Hola, bienvenido a Pixoguías, soy Rodrigo y este es un resumen del video Guía Sendeval Ejel Plus QFB más 110 reactivos de ejemplo, el cual está disponible en nuestro canal de YouTube. En este video, únicamente revisaremos los reactivos para el área 2 del Ejel Plus QFB, desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos. Recuerda que el formato de los reactivos que Sendeval implementa son únicamente de cuestionamiento directo, aunque existen los denominados reactivos de innovación con 7 formatos distintos, aunque los ejemplos de estos podrás verlos en un video aparte. Si estás interesado en alguna guía, no dejes de revisar la descripción de este video en donde podrás encontrar el enlace a la tienda en línea en donde se encuentran todas las versiones que manejamos para el Ejel Plus de QFB. Sin más, comenzamos. Área 2, desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos reactivos con formato de cuestionamiento directo. Un laboratorio obtuvo un contrato para el desarrollo de un protocolo científico que demuestre la intercambiabilidad de una formulación oral de esomeprasol y somero-S del omeprasol. ¿Qué condición fisiológica se consideraría como un criterio de exclusión de los pacientes involucrados en el protocolo por la presencia de polimorfismos genéticos? A. Vía de la acetilación. B. Vía de la metilación. C. Vía de la oxidación. Respuesta correcta, C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación, la cual es bastante compleja, pero tiene que ver exactamente con el polimorfismo en las diferentes enzimas para el metabolismo hepático. En este caso, justamente aquí está la referencia para que puedas leer de dónde se obtuvo esta información y, bueno, puedas revisar exactamente con detalle. Una empresa farmacéutica establecida en la zona norte de la Ciudad de México requiere desarrollar una formulación que fortalezca el sistema nervioso y reduzca el estrés a través del uso de nutrientes para acelerar los procesos terapéuticos y prolongue la duración del efecto, por lo que se ha propuesto utilizar una combinación de alprazolam, ansiolítico tipo benzodiazepina con un PKA de 5.1 y ácido cítrico antioxidante del tipo ácido tricarboxílico con PKA de 4.5. Han transcurrido dos meses, así que en la prueba de formulación se observó en la cromatografía la aparición de triazolaminoquinoleína en 35%. ¿Cuál fue la reacción del producto? A. Incompatibilidad de la formulación. B. Formación de productos inestables. C. Interacción entre ambos principios activos. Bien, respuesta C. El laboratorio Lili realizó las preparaciones de un medicamento de consistencia líquida contenido en una forma farmacéutica sólida para administración oral y que sirve como un sistema de liberación controlada. ¿Cuál es la forma farmacéutica que necesita diseñar Lili para cubrir las características deseadas? A. Sistema osmótico. B. Grajeas. C. Cápsulas. Opción correcta C. Cápsulas. ¿En cuál de los cuatro puntos marcados del gráfico de concentración de fármaco en plasma frente al tiempo, tasa de absorción es igual a tasa de eliminación? Recuerda repasar mucho sobre farmacodinámica y farmacocinética porque se preguntan mucho. Bien, nos ponen una gráfica de tiempo contra concentración plasmática y diferentes puntos B, A, B y C. La respuesta correcta es la A y nos dice que en Cmax, o sea concentración máxima, que es la A, donde la tasa de concentración plasmática es máxima, la tasa de absorción es la máxima en ese punto durante ese breve intervalo de tiempo. La tasa de eliminación es igual a la tasa de absorción. El paracetamol y la fenacetina son dos compuestos muy utilizados en nuestro país como analgésicos. Bien, importante que recuerdes que para este examen te van a poner muchísimas estructuras químicas. Bien, tenemos aquí el paracetamol y la fenacetina. La diferencia entre ambos es A, que la fenacetina es el éter etílico correspondiente al paracetamol, B, hidroxiacetanilida, B, que la fenacetina es el éter etílico correspondiente al paracetamol, o C, que el paracetamol es el éter etílico correspondiente a la fenacetina. Respuesta A. ¿Qué tipo de administración de fármacos tendrá el modelo de compartimento mostrado? A, administración intravenosa, B, administración oral o C, administración rectal. Bien, aquí están los compartimientos, los diferentes Ks y la respuesta correcta es la A. Puedes ponerle pausa al video para que revises con calma la explicación. ¿Qué reacción en la siguiente secuencia de reacción es regioselectiva? Entonces te comentaba que en este examen te van a poner muchísimos esquemas sobre estructuras químicas. Revisa con calma exactamente qué tipo de reacción es, cuáles son los pasos. Aquí nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, este paso que vemos de esta estructura molecular de aquí hacia acá. Respuesta C. ¿Qué tipo de selectividad se observa en el paso 1 de la siguiente síntesis? B, regioselectividad, que es justamente de esta estructura molecular a esta. ¿Qué tipo de selectividad se observa en el paso 1 de la siguiente síntesis? Como te comentaba, nos pueden poner muchas estructuras químicas y reacciones químicas. En este caso, la respuesta correcta es la B. Tenemos aquí el paso 1, que se pasa de esta estructura molecular justamente a esta. Entonces la respuesta correcta es regioselectividad. Y tenemos aquí el mismo reactivo, pero nos preguntan qué tipo de selectividad se observa ahora en el paso 2, que es de esta estructura a esta. Fíjate muy bien los cambios en los diferentes componentes. Bien, la respuesta correcta es quimoselectividad. ¿Qué tipo de reacción tiene lugar en el paso A del siguiente esquema de reacción? Entonces identificamos cuál es el A. Vemos que tenemos esta molécula, justamente los elementos que reaccionan y la molécula final. Para fines de este video nos vamos a la respuesta que es la C, que es funcionalización. Una empresa farmacéutica en el norte de México dedicada a la producción de cosméticos y antibióticos someterá a un estudio de estabilidad acelerada a un fármaco. Se obtienen los siguientes resultados. Entonces nos ponen diferentes columnas y filas. En la primera columna nos ponen estudios A, B y C. En las segundas condiciones de almacenamiento, 30 grados centígrados, más menos 2, 65%, más menos 5% HR, periodo, frecuencia de análisis. Entonces, ¿cuál es el estudio de estabilidad que cumplen las condiciones estipuladas por la NOM 073-SS1-2015, que habla de la estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios? En este caso, la respuesta correcta, pues bueno, vamos a ver que está justamente determinada por la NOM 073-SS1, que es la B, que es justamente esta parte. Y aquí podemos ver la explicación. Puedes ponerle pausa al video para que revises cómo se explica esto con calma. ¿Cuál es el profármaco del tricloroetanol? Y esta es la fórmula química. Entonces, el profármaco en este caso es la respuesta B. Y justamente aquí viene la explicación. Puedes ponerle pausa al video para revisar con calma. En la imagen de abajo, ¿qué forma de solución sólida de grisiofulvina con ácido succínico se muestra? A, solución sólida. B, mezcla eutéctica. O C, fármaco micronizado. La respuesta correcta es la C. Entonces tenemos aquí una curva de tiempo contra concentración en solución. Y nos explica que las soluciones sólidas se preparan mediante el método de fusión en el que se funden juntos una mezcla de soluto y disolvente seguido de una solidificación rápida. Tales sistemas se preparan por fusión y se denominan fundidos. Por ejemplo, ácido grisiofulvina succínico. La solución sólida es un sistema binario con soluto sólido disperso en un solvente sólido. Bueno, en este caso las mezclas eutécticas son mezclas físicamente combinadas de dos compuestos cristalinos. Este reactivo es muy similar al anterior y dice, en la imagen de abajo, ¿qué forma de solución sólida de grisiofulvina con ácido succínico se muestra? A, solución sólida. B, mezcla eutéctica. O C, fármaco grueso. Respuesta C. ¿Cómo se realiza la alteración del pH del microambiente del fármaco? A, alterar el pH durante la administración. B, formación de sal in situ. O C, alterar el pH del tejido. Respuesta B. La pereosa es una aldostetrosa que contiene dos carbonos quirales. Asigne la configuración ROS a cada carbono quiral. Así que la respuesta correcta es la B, que es 2S, 3R. Puedes ponerle pausa al video para que analices con calma por qué. ¿Qué tipo de reacción tiene lugar en el paso B de la siguiente síntesis de bromoprida? En este caso nos vamos directamente al paso B. Aquí es el A, aquí es el B. Analiza muy bien qué es lo que cambió de acuerdo a la síntesis. Estudia mucho esa clase de reacciones químicas. Familiarízate justamente con la estructura química de la bromoprida en este caso. ¿Y qué fue lo que cambió? Nos vamos directamente a la respuesta correcta para fines del video y es C. Funcionalización. Al analizar un cultivo celular que presentaba deficiencia en la síntesis de ácidos nucleicos, se encontró que las células producían muy bajas cantidades de ribosa, por lo que se sintetizaban nucleótidos escasos. Al investigar la posible causa, se detectó la deficiencia de una enzima. En un gráfico de la tasa de excreción frente a la concentración plasmática del fármaco, ¿qué tipo de fármaco dará la curva que se muestra a continuación? Entonces fíjate bien, nos están poniendo aquí la concentración plasmática y pues la eliminación renal. Entonces A. Fármaco excretado solo por filtración. B. Fármaco filtrado y reabsorbido activamente. O C. Fármaco filtrado y secretado activamente. En este caso la respuesta correcta es la B. Fíjate muy bien la forma de la gráfica y la explicación es que los fármacos que se secretan o reabsorben, la velocidad aumenta con un aumento de la concentración plasmática hasta un punto en el que se produce saturación. Fármacos que se reabsorben activamente, la excreción es insignificante a concentraciones plasmáticas bajas. Estos agentes se excretan en la orina cuando su concentración de filtrado glomerular excede la capacidad de reabsorción activa, por ejemplo glucosa. Realicé un análisis retrosintético de ropivacaina e identifique cuál de los reactivos A o B es menos probable que sea útil. Entonces nuevamente nos ponen aquí una estructura química, en este caso la ropivacaina. Bien, justamente cuál podría ser el análisis retrosintético. En este caso cuál es el menos útil. Respuesta correcta A. Justamente esta forma sería la menos útil para este fármaco. ¿Qué sintetizador A o B corresponde a la siguiente reacción? Fíjate muy bien la estructura química, cuál es la reacción, cuáles son las moléculas que en este caso reaccionan y cuál es el compuesto final. Bien, para fines del vídeo nos vamos a la respuesta que es el sintetizador B, que es justamente el que está aquí. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra el uso correcto de las flechas rizadas en los mecanismos de reacción? Perfecto, en este caso 1 y 3 hacen referencia al mejor uso de las flechas rizadas. En la imagen dada, ¿qué orden cinético sigue la gráfica en el lugar marcado? Entonces A, cinética de primer orden, B, cinética de segundo orden o C, tasa de orden 0. Respuesta correcta C. La explicación es que la gráfica es de ecuación de Michelis-Menten y, bueno, inicialmente la velocidad aumenta linealmente con la concentración, lo que muestra una cinética de primer orden. A dosis más bajas, sigue una cinética de primer orden. Se vuelve de orden mixto en dosis intermedias y luego alcanza la velocidad máxima. Más allá de esto, procede a una tasa constante, por lo que sigue una cinética de orden 0. ¿Cuál de las siguientes será un ejemplo de cómo cambiar la forma física del fármaco para obtener un profármaco? ¿Cuál de los siguientes será un ejemplo de cómo cambiar la forma física del fármaco para obtener un profármaco? A, etilmercaptano A, 1,3 diésteres. B, tricloroetanol A, éster P, acetamido benzeno. O C, etilmercaptano A, ésteres de talato. Respuesta A. Puedes ponerle pausa al video para que revises la explicación. Un grupo de investigadores propone el azul de bromofenol, ABF y el ácido 1,3-naftalen disulfónico o G, como especies que forman pares iónicos coloridos como metrazole para su cuantificación espectrofotométrica. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla. Nos ponen los parámetros estadísticos, aquí prácticamente el azul de bromofenol y el 1,3-naftalen disulfónico. Ha sido 1,3-naftalen disulfónico. Nos ponen la concentración promedio encontrada para 10 mediciones de estándar de 50 ppm o partes por millón, lo vemos aquí. La desviación estándar relativa para 10 mediciones. La señal promedio para 10 mediciones del blanco. La desviación estándar para 10 mediciones del blanco pendiente de la mejor recta de calibración y la ordenada de la mejor recta de calibración. Con base en los parámetros estadísticos, ¿cuál es el método más preciso para cuantificar el fármaco? La respuesta correcta es la C, que dice que es OG, en este caso el ácido 1,3-naftalen disulfónico, ya que tiene la desviación estándar relativa más pequeña en las desviaciones del patrón. Entonces, bueno, si revisamos aquí la desviación estándar de OG o de ese ácido, pues es correcto, ¿no? Es menor que la del azul de bromofenol. Una empresa farmacéutica en el norte de México, dedicada a la producción de tabletas de antibióticos beta-lactámicos, homogeniza una cantidad establecida de amoxicilina con los excipientes sólidos correspondientes por medio de un proceso de mezclado de sólidos. ¿Cuál es el factor que interviene en el proceso? A. Solubilidad del principio activo. B. Concentración del principio activo. O C. Vensidad del principio activo. Respuesta C. ¿Cuáles son los nombres de las tres proteínas involucradas en el sistema oxidasa multienzimático de función mixta ubicado en el retículo endoplásmico? Respuesta correcta A. Que dice que es la proteína M, la flavoproteína y la fosfatidilcolina. Durante el embarazo, la distribución de fármacos es mayor. ¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor el hecho dado? Respuesta C. Nos dice que el crecimiento del útero, la placenta y el feto aumenta el volumen y, bueno, pues así aumenta la distribución. Incluso el bebé forma un compartimento separado para que se distribuya un medicamento. ¿Hasta qué punto las microvellosidades del intestino delgado aumentan el área de superficie relativa del intestino delgado? A. 3 veces. B. 30 veces. C. 600 veces. Respuesta C. 600 veces. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una ventaja de la administración sublingual o bucal? A. Absorción rápida y niveles sanguíneos más altos. B. Sin metabolismo hepático de primer paso. O C. Área de superficie limitada. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para conocer la explicación. El efecto del etéreo de varios recubrimientos sobre la disolución del fármaco se muestra en los siguientes órdenes. ¿Cuál de ellos es el orden correcto? El efecto del etéreo de varios recubrimientos sobre la disolución del fármaco se muestra en los siguientes órdenes. ¿Cuál de ellos es el orden correcto? Bien, respuesta correcta nos dice que es capa entérica, capa de azúcar y, finalmente, capa de película no entérica. ¿Cuál de los siguientes será un ejemplo de un agente de suspensión orgánico? A. CMC. B. MC. O C. Acacia. Respuesta C. Acacia. ¿Cuál de estos no es un mecanismo de trabajo de los tensoactivos? A. Promueve la humectación aumentando el área de superficie efectiva. B. Ayuda en la disolución del fármaco. O C. Disminuye la permeabilidad de la membrana. Respuesta C. ¿Qué forma de formulación de fármaco tiene tiempo de desintegración? A. Inyecciones. B. Jarabes. C. Cápsulas y tabletas. Respuesta C. ¿Qué tabletas tienen un tiempo de desintegración más prolongado? A. Comprimidos de una sola capa. B. Comprimidos no recubiertos. O C. Comprimidos recubiertos de azúcar. Respuesta C. En el gráfico de concentración de fármaco en el plasma frente al tiempo, como se muestra en la imagen, ¿cuál debería ser la opción correcta para el lugar marcado? A. Concentración máxima segura. B. Concentración mínima efectiva. O C. Rango terapéutico. Entonces, justamente, nos están poniendo qué es lo que vendría aquí donde está el signo de interrogación, que sería la concentración máxima segura. En la imagen dada, la marca A. Representa la concentración de fármaco de qué compartimento. A. El compartimento central de un modelo de dos compartimentos. B. Un compartimento periférico en un modelo de dos compartimentos. O C. El compartimento central en un modelo de un compartimento. Respuesta A. Selecciona las variables de validación del método que deben reportarse para enfatizar la precisión y exactitud en la cuantificación del omeprasol. En este caso, la respuesta correcta que nos dan es la C, que nos dice que es el promedio de las mediciones del omeprasol. La desviación estándar relativa del promedio de las mediciones del omeprasol. Y finalmente, 6. Límites de confianza del promedio de las mediciones de omeprasol.